Bien amigos y continuamos en 24 horas, invisiblemente indignado se encontraría el alcalde chilquense Abraham Carrasco que señaló que el presidente regional ofendió al distrito al no dejar que izar a la bandera ni diera su discurso él manifestó que de haber algún boicot o acto vandálico en plena ceremonia oficial por el aniversario de este distrito sería culpable Perú Libre A través de Panamericana Televisión hacer lógicamente un llamado de alerta a la población de Chilica aquí existe un complot contra el gobierno de Abraham Carrasco un complot no solamente que viene de la región sino un complot de parte de algún personajillo que no tiene catadura moral y que lamentablemente es integrante del consejo municipal que es regidor de que en algún momento ha señalado que quiere derrocar el gobierno de Abraham Carrasco vía vacancia o revocatoria para llegar al poder y luego robar la plata de los giles decentemente Esta fue la advertencia hecha a nuestras cámaras por parte del burgomaestre chilquense Abraham Carrasco quien afirma que de existir algún acto vandálico o boicot en la ceremonia oficial y desfile por aniversario de este distrito la responsabilidad sería del movimiento político Perú Libre y del regidor Julio Montero con un entorno, con un sector que hasta el momento no admite la decisión política popular democrática de las grandes mayorías vieron a un clan familiar que está acostumbrado a vivir de la mamadera del pueblo y también de otros partidos políticos y otros candidatos que perdieron las elecciones y que haciendo una causa común pretenden boicotear la gobernabilidad de Chilica y hasta donde que tengo entendido están preparándose para bueno pues supuestamente boicotear todos los actos de celebración con motivo de nuestro aniversario de Chilica De otro lado Abraham Carrasco mencionó que en la última ceremonia dominical el presidente regional Vladimir Cerrón ofendió al pueblo de Chilica al no permitir que el alcalde chilquense izar el pabellón nacional y diera su discurso de orden también como joven al igual que ustedes yo particularmente considero que si usted estaría en mi pellejo el chilquense que me está observando haría lo mismo cuando existe un faltamiento de respeto cuando existe una cacería de brujas contra un distrito el segundo más grande y más importante de la región centro del país un distrito progresista, metropolitano, populoso cuando le quieran faltar el respeto yo creo que quien fuera haría lo mismo Al final el alcalde de Chilica mencionó que no teme a las acciones que puedan tomar en su contra por lo que asegura que esta ceremonia será mejor que la del año pasado donde algunos pobladores lo recibieron con cáscaras de frutas ¡Gracias!